Hola a todos, bienvenidos a un nuevo blog de Sudamérica Coaching. Hoy estamos con Mario, Mario en su casa, en Valladolid, ¿correcto? Correcto, en Sanatán, que es un pueblo muy cercano a Valladolid. Ahí está, empezamos con un poco de geografía. ¿Cómo estás Mario? Bien, 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 muy bien. Disfrutando de esta experiencia en el rugby, como se dice aquí, el rugby español. Muy feliz, muy contento con todo lo que estamos haciendo. Y bueno, aprovechando la mañana antes de ir a entrenamiento y contento de poder tener este intercambio con ustedes. Genial, bueno, es un placer enorme tenerte, la verdad que un mundo de experiencia, de trayectoria. ¿Por qué no arrancamos por ahí, si te parece Mario, para que la gente que nos está viendo, ojalá que alrededor del mundo, tenga un poco más ideas sobre Mario? ¿Cómo llegamos hoy a hablar en tu living, en tu casa en Valladolid? Y por ahí terminar un poco con esta experiencia que estabas contándonos recién en el rugby español. Bien, a ver, toda mi carrera deportiva la hice en la Plata Racky Club. Yo soy nacido en la ciudad de La Plata. Estudié en la... Tengo el honor de ser egresado de la Universidad Nacional de La Plata, que para mí es una de las cosas más lindas. Me siento más orgulloso de haber pertenecido a esa institución, o seguir perteneciendo, porque uno nunca se va de ella. Y todo lo que tenga que ver con el rugby lo hice en el club, en la Plata Racky Club. Fui jugador, entrenador, dirigente, bueno, un poco... Pioreros en el club, con el club de lo que fue la parte de la estructura de coaching rentado, en el cual, a partir del año 92, empezamos a trabajar sobre lo que era la formación de los entrenadores. El club había crecido, explotado en cantidad de jugadores, necesitábamos más entrenadores. Entonces, nuestra problemática no era que captar jugadores, sino que los jugadores que venían estuvieran bien contenidos y que, bueno, pudieran hacer de nuestro deporte algo atractivo, divertido, placentero, más que divertido, placentero, y que aprendan. Para eso necesitábamos material humano, y el material humano escaseaba, y los que estaban, ellos mismos decían que se sentían inseguros. Y, bueno, entonces el club tomó la decisión política y, en ese momento, muy crítica y muy criticada por muchos de rentar a una persona, estamos hablando del año 92, de la palabra rentado, era más la palabra. Bueno, antes del profesionalismo en Europa. Claro, tal cual, pero existía ya, yo me acuerdo que, digamos, los pioneros que uno conocía, a lo mejor ahí otros, eran los valeses con, este, ¿cómo se llamaba este hombre? Que era tan conocido de... Ray Williams, Ray Williams, sí, que era el que uno conocía, quería leer libros, y tenías que leer los libros Ray Williams de Gales, que eran maravillosos con respecto a que no eran enseñanzas, que hoy los ves y decís, bueno, yo haría otra cosa, pero hay que sacarse ese sombrero, porque Gales empezó con eso. El club lo empezó a hablar, lo empezó a hablar, tomó, le tomó su tiempo, ponlo en práctica, yo en ese momento era jugador, me obligaron a dejar de jugar, yo ya había tenido mi primera hija, y la situación laboral como profe de educación física no era la mejor, entonces, bueno, se conjugaron un montón de factores para que yo empezara a trabajar en el club, en la formación de entrenadores. El proceso fue muy bueno, tanto lo deportivo como lo humano, en el sentido que hemos logrado formar muchos entrenadores, y que se generó la cultura en el club de entender que siempre había que tener una figura que le diera una mano a los entrenadores, para que estos a su vez mejoraran el juego en el club. Y ese trabajo me llevó a, en el año 98, 97, 98, no me acuerdo bien, a ganar un concurso que generó la Unión de Rápido de Buenos Aires, para hacer exactamente el mismo trabajo, formar entrenadores, pero para todos los clubes de la Burgos. Y bueno, desde el año 98, hasta el 2017, que los dirigentes, sin ningún tipo de explicación, un día, lo más lamentable que fue un tipo de mi club, ¿no? Siendo presidente, un día para el otro, me dijo, bueno, nada, te tenés que ir. Y bueno, nada, y entonces, en esa situación, durante todos estos años, yo conocí mucha gente del club español. Viajaba en el año 2000, 2001, 2004, 2010, estuve aquí en España dando cursos de formación para la Federación Española. En esos cursos de formación conocía, obviamente, muchísima gente, y entre ellos conocía gente del BRAC, Quesos Entre Pinares, que es el club de aquí de Valladolid. Y en el 2012, me hicieron una propuesta laboral, a la cual rechacé, porque yo en ese momento estaba entrenando la primera de mi club. Y luego, en el 2016, estuve unos meses dándoles una mano en lo que eran las vacaciones nuestras en Argentina. Estuve aquí, la experiencia fue muy buena, a punto tal de que, bueno, que cuando a mí la URBA decide prescindir de mi servicio, yo les escribí, le digo, me pasó esto, y a los meses y medio, yo ya estaba gestionando mi permiso laboral para poder tener la residencia, permiso de residencia aquí en España, que vos sabés que por ahí no es fácil venirse a vivir a Europa con permiso de trabajo. Yo no tengo pasaporte comunitario, por lo tanto, lo que necesitaba era un permiso de residencia. Y bueno, es una experiencia que intenté trasladar, obviamente, con las evoluciones y las diferencias culturales, que no son muchas, pero sí son importantes, las pocas son importantes, lo que yo viví en la Argentina, aquí a España, y me encontré con un club muy abierto, con entrenadores maravillosos como seres humanos y también como entrenadores, con gente con muy buena formación, y con padres con muchas ganas de aprender, que eso, fundamentalmente, es lo que estamos trabajando ahora. Y es una experiencia que, bueno, aparentemente termina ahora en julio, porque se vence mi contrato, el contrato que habíamos firmado, que era por tres años y medio, que era hasta julio del 2020, bueno, estamos a meses. Y bueno, nada, y ahora veremos cómo sigue. Cuál será el próximo capítulo. Si volvemos, si nos quedamos, pero bueno, así estamos. Bueno, en el medio pasaron cosas lindas, el ser haber sido assistant coach de Marcelo Lofreda con los Pumas del año 2004 al año 2007, luego continuar un año más con Tati Filan, para luego ya dejar de lado esa experiencia de selección, y bueno, todas esas cosas que uno va aprendiendo y va acomodándose a nuevas formas, ¿no? Y acá estamos, feliz. Qué bueno, qué bueno, se te nota, se te nota, la verdad. Se te nota muy contento, muy agradecido sobre todo. Sí, sí. Me parece como que está constantemente aprendiendo, sí, por ahí es algo que yo converso con entrenadores todo el tiempo. Uno, en su trabajo de día, como le digo yo, la mayoría de los entrenadores que van a estar viendo esto tienen un trabajo de día y colaboran o están rentados de alguna manera en sus clubes. Y por ahí en su trabajo de día tienen a alguien que los apoya, sí, un mentor, un desarrollador, alguien que le está dando una mano. Pero durante mucho tiempo en el coaching pensamos que eso no tenía lugar, sino que uno sabía lo que sabía, que había jugado y que iba a reproducir lo que había hecho. Pero bueno, interesante por ahí compartir lo que estábamos conversando antes de empezar a grabar, ¿no? Es decir, ¿cómo ha cambiado esto en los últimos años? Uf, creo que la frase más significativa es un poquito la que hablábamos antes, ¿no? Creo que tanto, yo soy un poquito más grande que vos, si yo enseñara el rugby, se me pegó el rugby, como se dice aquí en España, el rugby, como me lo enseñaron a mí, creo que el 80% de los jugadores dejarían de jugar al tercer día. Seguramente. Porque nada, porque era un desastre. Yo creo que, desde que tengo uso razón, yo jugaba de tres cuartos, los tres cuartos y los forwards no entrenaban nunca juntos. Jamás. La línea de tres cuartos haciendo movimiento, los forwards haciendo tuchimele, y la verdad, tuchimele, es que da un unidad en out. Es que da un unidad en out. Y cuando empezó a aparecer el imaginario, nos juntábamos. Claro. Te estoy hablando, ¿verdad? Después, bueno, hubo, sí, yo tengo en el club, hay gente que fue distinta en ese sentido, Martín Zuffer, desgraciadamente fallecido, de bordo, Mario Larrae, Daniel Gallo, Gonzalo Abaracín, fueron tipos que fueron cambiando algunas cuestiones y eso nos ayudó también a mejorar a nosotros como jugadores. Y luego, como entrenador, uno va diciendo, pero esto a mí que lo me hicieron no me sirvió demasiado y vas cambiando, por suerte. Normal. Tengo otra, perdón, que te interrumpa, porque tengo otro vicio, ¿no? Que yo soy profesor de Educación Física, entonces, y tengo un gran maestro de la Educación Física, que es un maestro de la Educación, que se llama Mariano Viraldes, y él me enseñó a decir, bueno, hay que buscar distintas formas, hay que buscar distintas formas para enseñar, distintas formas para enseñar. Y hoy por hoy uno está en ese proceso, ¿no? A pesar de los años que tenemos, o que tengo, el proceso está en decir, ¿de qué manera yo tengo que enseñar para que la gente que está delante mío aprenda mejor? No me interesa tanto qué es lo que aprende, sino el proceso que hacen, cómo lo aprende, cuánto se interesa en aprender, cuánto se motiva en aprender. Y, bueno, en eso estamos, Juan. Lo que pasa es que, claro, el medio mío es el rugby, de esto vivo, y todo lo tengo que focalizar por ahí. Pero viendo otras cosas, ¿no? Viendo otros deportes, viendo otras cinturas. Y, bueno, ese es el proceso. Lo lindo es no quedarse y seguir teniendo ganas de que esto vaya evolucionando. Tal cual, tal cual. Y, de hecho, bueno, hoy por hoy los entrenadores, los profesores, los educadores, por ahí más, son aquellos que no se quedan con lo que tienen y están siempre viendo cómo pueden mejorar esa experiencia para esa gente, esos seres humanos que tienen enfrente. Sí. Creo que en ese sentido, Jean Piaget, en algún momento, lo expresó de manera muy clara. Dice, el gran motor del aprendizaje es la duda. Un político argentino, más que no fue, se tiró a ser político, pero un militar que intentó pasar a la política que dijo que la duda es la jactancia de los intelectuales, ¿no? Ahí está. Fíjate vos, qué burro, ¿no? Decir una cosa así. Creo que la duda es el motor que nos lleva a nosotros a investigar, que nos lleva a decir, bueno, esto sí, esto no, pero si vos dudás de todo lo que lees y dudás de todo lo que escuchás, seguramente vayas a algún libro a estudiar e investigar o a la práctica de quehacer diario, es decir, dijeron que haciendo esto se puede mejorar y, bueno, entonces uno crece en ese sentido, ¿no? Hoy está en boda la neurociencia y yo la pongo en duda la neurociencia, ¿viste? A mí me dicen, no, hay que repetir un gesto técnico cinco mil veces para que genere. Digo, ¿qué gesto técnico en el RACU se hace cinco mil veces igual como para generar un mapa neuronal? O cuando hay dos acciones iguales dentro de un partido dentro de la mente. Vos decís, ¿la neurociencia es una ciencia? Bueno, sí, es el eje motor de nuevo y no sé, no te puedo decir ni sí, ni no. Lo que sí tengo seguro es que no creo en esa situación de los cinco mil movimientos. A veces uno... Que desmitifican la teoría de las diez mil horas es una cuestión que es por ahí fácil de entender. Si uno no ve dos veces el mismo conjunto de acciones motoras o conjuntos de acciones en general, ¿cómo voy a hacer para tratar de reproducir eso en un entrenamiento? Bueno, por ahí tengo que poner a jugadores, a chicos en situaciones donde eso no pase y ver cómo pueden explorar, cómo pueden descubrir, cómo pueden llegar ellos por ahí a resolver esos problemas que es un poco... para que no están mirando es un poco en la filosofía que tratamos de transmitir. Y hay otro factor, Juan, que tiene que ver con el factor emocional, el factor del ser humano que lleva adelante esa gestión. 100%, sí. Que por ahí, viste, atribuirle todo a la química, qué sé yo, es como que... Me permito dudarlo. No digo ni sí ni no, yo lo estoy diciendo, lo estoy viendo, digo, hoy por hoy quiero dudar en eso y creo en otras cosas, creo en otras cosas. Todavía creo en otras cosas. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, contaba un poco, Mario, me decías recién, llamémosle encontronazos, cambios en cuanto a lo cultural de moverse del deporte en Argentina, de moverse si bien al mismo deporte pero en España. ¿Cuáles fueron esos... cambios culturales a los cuales te tuviste que adaptar? ¿Cuáles trataste de por ahí tener más influencia y de evolucionar? ¿Cómo fue esa especie de transición que me imagino que hoy por hoy sigue estando? Mirá, yo creo que el gran... la gran diferencia que tenemos nosotros puntualmente los argentinos es la cultura del club. ¿No? El club que es nuestro en el sentido que por una cuestión estatutaria ¿no? Uno es dueño de una... no sé cuántas abas partes de la cantidad de socios que ese club tenga pero el club es parte tuyo. Entonces vos vas al club cuando querés, te entrenás cuando querés, utilizar las instanciones cuando querés. Entonces eso te permite tener una vida social y de rugby mucho más intensa que la que los chicos tienen aquí. aquí en España la vida social es intensísima es muy buena es genial la verdad que se va a ver pero es en el bar las famosas tapas las famosas cañas entonces vos no te juntás con todo vos decís bueno termino el entrenamiento acá en el club en el que compartimos el mismo lugar de entrenamiento con nuestros rivales deportivos que es el club de rugby El Salvador y Chami entrenamos los dos en el mismo espacio físico que es del ayuntamiento y entonces los viernes es el único día que el bar lo mantienen un poco más abierto un poquito más tarde cierran 9 y media 10 menos 4 de la noche y es el único momento en que nos juntamos los entrenadores con los nuestros los del Chami hablamos es lo más parecido a lo que sucede en la Argentina el otro aspecto es que ellos viven en un país recontroorganizado ellos se quejan de lo que es España y dicen crisis yo digo bueno crisis vayan a la Argentina diaria y se van a enterar que es la crisis entonces tienen todo tan todo tan servido por ejemplo el otro día estábamos hablando con el entrenador del Chami el ayuntamiento puso un instante una instalación muy linda para la parte de reuniones y yo digo pucha tendríamos que poner un video que tal si los dos clubes no compramos una pantalla y un proyector y los instalamos y me dice no no para qué si lo ponemos en el ayuntamiento pero loco dejemos de sacarle la leche a la misma vaca y me miró así y me dijo estás en España Mario todo lo tienen tan no te diré que tan fácil no es tan fácil como yo parece ser que acá es como ah pido siete pelotas y la tenés a los dos no es así pero lo cierto es que ellos tienen todo tan organizado y todo funciona no quiero ni pensar lo que debes hacer vos en mi guitarra que también tienen esas cuestiones que cuando vos pedís algo de decir bueno vamos a hacer esto nosotros por el club en mi club hay una tradición que bueno ahora ya se paró porque por razones obvias era el día del árbol mi club era Páramo había muy pocos árboles al costado de los campos de rugby muy pocos entonces una de las comisiones directivas del club en su momento pensó en el día del árbol el día del árbol es que cada jugador llevaba un árbol y lo plantaba ese jugador entonces el árbol ese árbol tenía un sentido de pertenencia para ese chico iba lo regaba lo miraba bueno obviamente de tantos árboles que le dijeron basta cuando hace un año aquí en los campos de Pepe Rojo que es donde nosotros entrenamos el ayuntamiento instaló un campo un campo más de rugby de hierba artificial sintética pero estaba en un lugar donde no había nada entonces yo me junté con los dos presidentes del club y le dije miren en mi club en Argentina tenemos esta que buena idea que buena idea que buena idea al mes y medio dos meses voy al campo y veo todo plantado alrededor del campo y el día del árbol no le planteamos esto al ayuntamiento y lo hicieron pero en el club y los chicos en el sentido claro había un trafondo atrás que por ahí no llegó y llegó la necesidad más rápido pero digo porque esto en 10 días se organizaba es muy fácil pero bueno ese es un cambio que obviamente y después siendo exclusivamente a lo deportivo no el jugador siente la misma pasión que el jugador en Argentina tiene las mismas ganas de aprender las mismas ganas de jugar hacen un sacrificio enorme acá nosotros el otro día yo me fui con la sub 16 a jugar a Cáceres que está a 320 kilómetros de acá decimos 320 kilómetros jugamos un partido que son dos tiempos de 30 minutos tercer tiempo y 320 kilómetros de vuelta en Argentina es impensado vos decirle a un chico de la plata tenés que ir a jugar a Mar del Plata ir y volver en el día te miras a decir y dices no no voy y eso es un chico de 16 años y el primer equipo lo mismo si vos vas a jugar al País Vasco que está a 300 kilómetros de acá vas a ir a ver en el día entonces hay otras cuestiones que de fanatismo y de ganas que son parecidas a las nuestras luego lo que tiene otro golpe cultural acá para mí fue el profesionalismo yo le que son 100% profesionales todos la plantilla del grupo que nosotros estamos entrenando con Diego Merino que es uno de los mejores entrenadores que he conocido son 100% profesionales algunos más algunos menos pero todo el mundo cobra una renta para jugar su preocupación su trabajo cómo pagan las hipotecas viene a través del deporte hay chicos que son profesionales dentro del equipo tenemos abogados otros que son licenciados en educación física otros que están estudiando pero todos cobran todos por lo tanto todos tienen sus obligaciones no pueden faltar entrenamiento no puede faltar gimnasio no puede faltar la cuestión social como cualquier trabajo como cualquier trabajo tienen un trabajo más tengo dos trabajos soy abogado y jugador de rugby perfecto es así contame un poco Mario a qué se parece un poco algunas costumbres argentinas no se han perdido Juan no son drogas ilegales para los que estén no 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 es un té es un té es un té argentino contame Mario un poco a qué se parece la semana entonces de lunes a lunes durante la temporada porque se tienen varias pausas durante el año contame un poco a qué se parece sin indagar en tu periodización y en tu planificación contame un poco qué experiencias tienen esos jugadores y ustedes como entrenadores también y también me interesa saber un poco cómo arrancó la conversación a qué se parece su semana su mes en cuanto al desarrollo y a la evolución de sus entrenadores bueno vamos por parte primero vamos al equipo al primer equipo al equipo que es que diputa en la Liga de Honor que es un equipo que ha ganado en las tres últimas ligas que es un equipo últimamente deportivamente muy exitoso nosotros entrenamos en una semana típica son tres días de entrenamiento son los martes jueves y viernes de campo de rugby y después el día lunes aquí se fue a los domingos los días lunes es el día de recuperación nosotros tenemos como sponsor un gimnasio muy importante es una cadena de gimnasios muy importante de aquí de España que tiene unas instalaciones muy buenas y tiene instalaciones donde nosotros llamamos el spa que es opletas agua caliente sauna turco se puede nombrar se puede le vamos a mandar a la cuenta no te preocupes el gofi se llama la verdad que es muy bueno y nosotros ese día los chicos tienen obligación de ir están obligados ahí y después obviamente todos los días tienen gimnasio toda la parte de musculación y tenemos nuestro profesor nuestro preparador físico que está con ellos y luego el entrenamiento que lo hacemos al mediodía en un rato ahora yo tengo que irme al entrenamiento con los chicos entramos de 1 a 3 de la tarde los martes jueves y viernes a veces depende de la etapa del año entramos lunes martes jueves viernes depende depende el compromiso depende si tuvimos un fin de semana de descanso etc pero más o menos esa es la estructura en ese sentido nosotros el equipo está compuesto por que somos dos entrenadores y en realidad hay un entrenador principal que es Diego Merino yo soy asistente de Diego tenemos un preparador físico tenemos un nutricionista tenemos dos kinesiólogos un médico todos esos que están al servicio del primero y del segundo equipo el segundo equipo es regional es un equipo vendría a ser lo que serían las intermedias en Argentina pero es un equipo totalmente amateur es un equipo de jugadores en su mayoría jugadores de la casa que entrena también tres veces por semana pero a la noche porque son chicos que estudian trabajan y ellos no tienen el beneficio económico pero la estructura de entrenadores ahí es similar ahí somos cuatro y un poco todos bajo la órbita de lo que hace el primer equipo entonces yo soy un poco el nexo entre ambos Diego no va a esos entrenamientos sino que son otros tres entrenadores y yo que soy el nexo entre los dos también ese equipo tiene su preparo físico su nutricionista su vet todo en ese sentido se trabaja serie después tenemos un tercer equipo regional que es el de veteranos que ellos entrenan cuando tienen ganas y juegan y el equipo femenino el equipo femenino que entrena tres veces por semana lunes, miércoles y viernes también la noche es un equipo totalmente amateur y somos tres entrenadores que estamos con ese equipo preparador físico nutricionista quinesiólogo todo en lo mismo la dinámica nuestra es juntarnos y planificar las cosas y tener más o menos intentar tener el mismo estilo de juego los mismos movimientos bueno cómo se hace en Argentina y luego lo que es lo que aquí se llama cantera sub-14 sub-16 sub-18 se entrenan tres veces por semana y el grupo de entrenadores el Quesos tiene más o menos una plantilla de unos 70 entrenadores para todos tiene más o menos unos 600 700 jugadores el Quesos en total de sub-6 a la plantilla y para eso para ese número de jugadores tenemos ese número de entrenadores y con ese grupo de entrenadores tenemos reuniones mensuales de entrenadores las dividimos en dos partes todo lo que es cantera sub-14 sub-16 sub-18 femenino y los de H nos juntamos para hablar cuestiones técnicas un poquito más específicas pero con los que es de sub-12 para abajo hacemos algo de hincapié en la técnica pero si no nos centramos más en cómo entrenar nos centramos focalizamos más en el cómo que en el qué a pesar de que ellos quieren el qué cómo puedo hacer para que los chicos hagan una cruz y digan a ver eso no es importante ustedes el rugby simple es correr para adelante pasarla para atrás y placar el resto viene después y disfruten así que más o menos esa es nuestra tarea que parece poca pero hubo que cambiar cosas por ejemplo no existía la cultura del gimnasio en el club y la hemos puesto con el grupo de entrenadores y un dirigente muy fuerte que tenemos que se llama Iñaki es una persona que está muy comprometida en ese sentido entonces hemos logrado que los chicos empiecen en el gimnasio que también es del ayuntamiento porque están las mismas instalaciones algunos entrenadores dicen bueno pero le estamos restando horas al rugby sí es cierto pero una vez que la cultura del gimnasio quede instalada después vamos a empezar a meterle más horas al juego pero tenemos que instalar esta cultura así que esa es más o menos la tarea que estamos haciendo que es muy linda es muy enriquecedora la verdad que yo la estoy disfrutando mucho 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 la verdad que estoy disfrutando mucho bien bien no se nota se nota y si el día de mañana se te aparece si tú a la madrina y te dice a partir de mañana esto puede estar en funcionamiento en pie creado construido que cuál sería el siguiente paso para Mario en el entorno que te toca estar hoy por hoy si tuvieras esa varita uno uno esto es más o menos como en el proceso de enseñanza uno inicia una metodología y después hay que perfeccionarla yo creo que este 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 trabajo que nosotros estamos haciendo requiere perfeccionamiento mucho perfeccionamiento hay un montón de cosas que se pueden mejorar creo que el segundo paso de esto es mejorar y perfeccionar lo que estamos haciendo decir bueno ponerle foco en las cosas que todavía no hemos podido hacerlo de manera correcta que empezamos a hacerla pero que todavía no hemos podido hacerlo de manera correcta ejemplo lo que te decía con respecto al tema de la musculación nosotros empezamos a hacerla ahora ¿es la ideal? no todavía no es la ideal bueno estar lo más cerca de lo ideal posible pero hay otra realidad Juan y un poco lo hablábamos antes de iniciar esta conversación todo lo que vos y yo estamos haciendo hoy mañana es viejo ¿sí? entonces seguramente todo lo que hoy estamos haciendo que creemos que estamos muy bien resulta que nos damos cuenta que hay algo que lo ha mejorado y está en nuestro en nuestro bichito ese interior que tenemos en querer mejorarlo y aprender nosotros cosas nuevas como para poder transmitirlo creo que esto vos y yo lo hemos hablado hace poquito y estamos de acuerdo nada 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 es nada es quieto nada es todo está en movimiento y mira yo en este momento estoy mirando para afuera y acá hay un viento terrible y miro a las nubes y digo y esto es como las nubes viste yo las veo acá y las disfruto que lindas que están pero pasaron todo el trabajo que estamos haciendo ahora es muy lindo pero ya lo que viste está perimido y hay que hacer otras cosas nuevas está en cada uno tener ganas de evolucionar o decir bueno ya está la calle no está en mí a pesar de que tengo 61 años tengo ganas de seguir aprendiendo totalmente totalmente y a ver Mario estás en tu auto conduciendo por Valladolid ves por la ventana un grupo de chicos entrenando rugby y tenés que frenar el auto para ir a hablar con ese entrenador para que de alguna manera deje de hacer lo que está haciendo y pase a hacer otra cosa ¿cuál es eso que decís yo no puedo entender cómo estos entrenadores están haciendo esto siguen haciendo esto no intentan esto ¿qué es eso que te hace hervir hervir un poco la sangre de alguna manera? No a ver lo primero que no se me ocurriría jamás decirle plantearle de manera tan terminante lo que estás haciendo no sirve es absoluta mi pregunta no claro pero ¿sabés lo que nos pasa muchas veces que el entrenador la cultura de nuestro deporte es decir esto no sirve hay que cambiarlo no no y vos vos dijiste antes que ya dijiste que en tu vocabulario cambiaste el término cambio por evolución ¿no? y yo te cuento una historia en el año 93 94 en el club nosotros invitamos a un entrenador de Francia pobre que falleció Janif cayó que es una persona que nos ayudó muchísimo en la plata rugby que él nos mostró los primeros cambios en la forma de entrenar y él siempre nos decía y a mí me quedó grabado su frase esto no es una revolución esto es una evolución en la forma de entrenar bueno yo lo que plantearía es lo primero que me pararía mi primera pregunta es ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿sí? entonces ante esa situación y conocer los motivos por los cuales él está trabajando o entrando la manera que lo está haciendo diría bueno y no probaste de otra manera trataría de inducirlo a que pruebe otras formas ahora ¿quién tiene la verdad de esto? Juan la tiene Eddie Jones la tiene no se sabe quién tiene la verdad en esta historia cada uno es dueño es muy fanático de lo que cree yo siempre le digo a la gente que yo tengo la posibilidad de dar muchas capacitaciones a través de la Federación Española entonces cuando yo me siento me paro frente a los alumnos le digo mire yo no sé si lo que ustedes van a escuchar es la verdad pero yo creo en lo que les voy a decir creo fervientemente lo que voy a decir lo bueno lo que dijimos anteriormente es que ustedes duden de lo que yo les estoy diciendo porque yo soy un fanático de esto pero en ese fanatismo a lo mejor cometo miles de errores entonces yo me puedo parar a un entrenador y le diría bueno está bien vos querés en esto pero fíjate está lo otro y por ahí me puede decir y me dice argentinito soberbio no creo en eso yo estoy convencido de esto y a mí me fue bien bueno fantástico tenés tus alumnos contentos tus alumnos tan motivados fíjate nada más ponés ponés no creo no creo no creo en estos absolutismos ¿entendés Juan? no creo en esos absolutismos que es un pecado muy argentino no sé si vos en tu experiencia de haber pasado de Argentina a Inglaterra no te das cuenta que nosotros los argentinos tenemos esa cuestión somos los dueños del mundo el rescato sobre tu reflexión aunque no te la jugaste rescato sobre tu reflexión el hecho que estás siempre siempre queriendo ver a ver bueno cómo puedes mejorar cómo puedes no pero no es que no me la jugué no no a ver yo creo que creo en eso ¿viste? es más el presidente de mi club del BRAC en este momento un día me dijo pero Mario nosotros queremos que vos pegues el carpetazo sobre la mesa y si hay una persona que no tiene que estar dentro de la estructura que no esté y yo mi respuesta fue no yo no creo en los carpetazos lo que creo es que uno puede sentarse con una persona que esté en desacuerdo con uno y reflexionar con él de por qué no creo en eso y si vos necesitás a alguien que pegue un carpetazo cámbiame porque yo no tengo esa filosofía de alguna manera por ahí el nuestro rol de tratar de desarrollar a la persona es decir bueno a ver cómo puedo hacer para que esta persona me compre determinadas cosas o por lo menos empiece a reflexionar sobre lo que está tratando bueno también nuestro rol cuando uno hace coaching es ser un poco un seductor para vender una idea uno intenta seducir al otro con la idea en la cual uno cree pero si el otro no la cree ¿qué querés que te diga Juan? sería muy aburrido que todos pensemos igual alguien me dijo cuando empecé a intercambiar con grupos de gente me dijo mira uno cuando cuando entra a una sala supongamos de 40 personas va a haber unos unos 10 que van a estar realmente ahí queriendo probar estas cosas y que por ahí dándote comprándote diciendo bueno voy a probar esto voy a probar esto va a haber unos unos 15 por ahí que te van a decir de alguna manera y si bueno voy a probar algo por ahí después vuelvo a lo que siempre dice van a estar ahí en el medio pero va a haber 5 que nada que absolutamente nada aunque le presentes la evidencia que le presentes van a seguir haciendo lo que siempre hicieron y bueno la reflexión de esta conversación por ahí fue en quién nos focalizamos de esa sala nos focalizamos en los 5 y tratar de poner toda la energía para cambiar esos 5 nos focalizamos en los 15 que sabemos que están ahí o vamos con esos 10 eso por ahí es para cada uno tratar de llevarlo te interrumpo y te hago una pregunta ¿en quién te focalizarías vos? yo por ahí agarraría a 3 o 4 de esos 10 y agarraría a 3 o 4 de esos 15 que están en el medio dejaría los de 5 hasta que esta especie del síndrome del primer seguidor si Sivers que después le voy a poner las notas de esta conversación aquí debajo Sivers habla del síndrome del primer seguidor en donde es un video de un chico que está en una rave que está en un festival empieza a bailar solo y de repente se empiezan a sumar diferentes personas a él y terminan todos bailando después de 3 o 4 minutos la realidad es que el que hizo el cambio fue ese primer seguidor no fue la persona que empezó a bailar solo era un loco que estaba sin remelas sino que era este primer seguidor este primer seguidor trajo a más gente con ellos entonces los que se quedaron sentados al final del video que una vez más lo voy a poner aquí en las notas debajo la realidad es que ellos terminaron siendo los raros porque no estaban bailando entonces es decir bueno dentro de una organización ¿cómo hago para que esos 5 o 6 de alguna manera terminen siendo los dinosaurios terminen siendo los que no están bailando terminen siendo los que empiezan a mirar alrededor y dicen bueno pero todos de alguna manera están evolucionando están haciendo determinada cantidad de cosas yo por ahí sigo haciendo lo que hice hace 20 años una pregunta por ahí que mucha gente me ha escuchado preguntarles es ¿hace cuántos años que entrenan? sí hace 30 años hace 20 años hace 25 veces hace 2 años bueno genial pero de esos 30 años ¿qué hacen que entrenan? si hacen 30 años que hacen algo muy parecido yo contaría años de experiencia y esos años de experiencia por ahí son 1 o 2 en donde vengo repitiendo lo que siempre vengo haciendo pero si año tras año como es tu filosofía empiezo a a buscar cosas nuevas que le puedo sumar si considero que ya es antiguo viejo o lo están haciendo otros o lo que fuera bueno a ver ¿cómo puedo hacer? y los mejores entrenadores del mundo están siempre en esa tabla ¿por qué los All Blacks llevándolo al ejemplo el rugby que es nuestro deporte ¿por qué los All Blacks comparten todo tienen sesiones abiertas todos los videos porque ya están pensando en lo próximo ya están un paso adelante de lo que están compartiendo entonces decir bueno si nos quieren copiar que nos copien pero que nos copien con lo que ya hicimos claro yo mira vos estaba escuchando y anotaba ¿no? el primer seguidor y yo sé es que diciendo diciendo en esta cuestión yo cuando me pasa una cosa así pongo mucho foco en la tarea Pichón Rivier que vos lo has leído seguramente el creador de lo que es dinámicas de grupos y las escuelas de estudio a través de los grupos él siempre planteaba que el eje de cualquier grupo es la tarea ¿por qué estamos vos y yo hablando acá? en este preciso momento porque los dos nos focaliza la tarea de enseñar tenemos como medio el rugby o el rugby o como se pronuncia ya no sé cómo se pronuncia nuestro eje es el rugby estamos acá porque puntualmente tenemos foco en la tarea vos podés pensar de una manera yo puedo pensar de otra manera pero los dos estamos focalizados en la tarea entonces cuando vos me hablabas del síndrome este del primer seguidor o sea ¿qué es lo que lo lleva a ese chico ponerse a bailar antes que no? la música porque es lo que lo llevó a él a motivarse a moverse entonces por ahí hay cuatro o cinco que no bailan porque a lo mejor la música les importa tres cominos entonces la tarea para mí siempre es el foco ¿vos sabés que para mí la tarea es el foco? y en este sentido para mí la tarea cuando estoy frente a un curso dando capacitación pasa por cómo enseñamos y ese es el foco la tarea y cuando entreno el rugby es la tarea es donde yo pongo foco lo que tengo que hacer a los jugadores ayer lo hablaba con el grupo con el equipo femenino que estoy entrenando de aquí de el club que es una experiencia la verdad absolutamente distinta que cuando te das cuenta que que diferencia hay cuando vos enseñás a un grupo de hombres y a un grupo de mujeres digo acá no importa qué lo importante es que ustedes pongan foco en aprender a jugar mejor ¿por qué? porque acá venimos a jugar en rugby no venimos a otra cosa bueno entonces juguemos 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 disfruten de jugar pongan el foco en el jugar si después el árbitro se equivoca o si ustedes pongan el foco en jugar y me parece que esa es la gran la gran tarea nuestra como entrenadores lograr fanatizar al jugador en que juegue y se divierte y disfrute en realidad en realidad me gusta más el término disfrutar que divertirse porque uno para divertirse va al cine yo no creo que un piliar cuando esté en una melea y lo estén tirando para atrás disfrute que se divierta pero a lo mejor disfruta de la batalla que tiene contra el contra su contra el pack rival y lo que les planteaba es eso a los jugadores disfruten disfruten de lo que hacen disfruten y como decía Cheica hay que hacer placentero la incomodidad y hay que disfrutar la incomodidad tal cual y en esa incomodidad seguramente el rugby simple el rugby es simple el rugby es correr para adelante pasarla para atrás y placar cuando no tenemos el bifano es así no es otra cosa y después bueno buscar los espacios y después sí pero si nosotros los entrenadores no lo complejizamos es que nos quedamos sin trabajo tal cual tal cual y hay veces que por hacer lo más complejo de alguna manera arruinamos la experiencia del jugador tal cual pero bueno Mario sé que te tenés que ir a entrenar y tenés un día largo es un día largo sí para cerrar Mario si te interesa a través de este medio de esta conversación por ahí compartir no sé si son tus redes sociales o tu email o tu teléfono para que por ahí alguien se quiere poner en contacto intercambiar y tener conversaciones no sé para qué lado vas a ir no lo que mirá yo no la verdad que estoy abierto a todo digamos en el sentido de que mi Facebook es yo tengo cuenta de Facebook de Twitter de Instagram y en todas esas redes si no sé intercambiar demasiado si alguien me pregunta cosas normalmente contesto siempre todo lo mío es mariorugby arroba hotmail es mi correo mariorugby es mi cuenta de Twitter mariorugby es mi cuenta de Instagram así que fácil y el teléfono te lo puedo dar tranquilamente no sé si lo tenés que anotar ahí o como es la historia pero es 603 bueno más 34 que es el prefijo de España 603 811 404 perfecto escribirme o cualquier duda por WhatsApp ahí estamos genial genial Mario muchísimas gracias por el tiempo la verdad que un placer tenerte tengo la sensación que va a ser este va a ser el capítulo 1 de muchas conversaciones también así que una vez más agradecerte por el tiempo no no Juan gracias a vos por la posibilidad que me das que toda la gente que te sigue y que está suscripta a tu canal tenga la posibilidad de escucharme y disfrutar disfrutemos de esto que es maravilloso gracias Mario adiós un fuerte abrazo Juan